Bien, soy Pedro Euse, miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Secretario Nacional para el Movimiento Correo y Sindicato. Hoy, una vez más, el Buro Político del Comité Central expresa sus puntos de vista acerca de una serie de asuntos relacionados con la situación nacional e internacional. En primer lugar, hemos visto con sorpresa las denuncias públicas o las informaciones públicas con relación a una serie de detenciones a altos funcionarios del Gobierno Nacional. Particularmente implican aquí, también están, parecen implicados por hechos graves de corrupción funcionarios del Ministerio del Petróleo, de PDVSA, de la Zona CRI, e incluso magistrados y jueces del Poder Judicial. Nosotros, en primer lugar, queremos señalar que esto está colmado de especulaciones y el Gobierno no le ha hablado claro al país. No hay transparencia suficiente en el manejo de la información. No hay claridad qué es lo que está pasando realmente. ¿Qué es lo que está detrás de lo que se hace conocer por las redes sociales de manera informal? Nosotros lo que sí vemos claro es que se está confirmando algo que el Partido Comunista de Venezuela y diversas expresiones del movimiento popular revolucionario hemos denunciado, que hay graves hechos de corrupción que quedan impunes. No solamente se trata de los actos de corrupción que afectaron el interés nacional, o que siguen afectando el interés nacional, que cometieron politiqueros de la extrema derecha pro-demperialista, que trabajaron todo el tema de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales y se apropiaron de cuantos recursos, sino que también están los hechos de corrupción administrativa que han cometido y siguen cometiendo altos funcionarios del Gobierno venezolano. Llama la atención que en este caso particular, que se hace mención a la apropiación de más de 3.000 millones de dólares por venta de petróleo, hay que recordar que en diversos momentos trabajadores y trabajadoras en la industria petrolera han denunciado casos graves de corrupción. Y particularmente nos llega a la memoria el caso de las denuncias realizadas por los jóvenes gerentes Alfredo Chiguinos y Alguienito Real. Ellos denunciaron y esas denuncias no fueron investigadas, sino que ellos se convirtieron en víctimas de una judicialización absolutamente irregular y fueron sentenciados. Se les pretendió presentar al país como traidores a la patria y lo que habían hecho era defender los intereses nacionales, defender prácticas honestas en los negocios de petróleo de Venezuela. Y como se convirtieron en una traba, para los agentes de la corrupción fueron perseguidos, apresados, torturados y finalmente condenados a 5 años de prisión sin que se haya demostrado ningún elemento que confirmara las acusaciones en su contra. Por eso nosotros decimos, bueno y además está el caso del dirigente sindical de UDIGIRÓ, de otros trabajadores y trabajadoras que han denunciado hechos irregulares en PDVSA, que han atentado contra el interés nacional, que han atentado contra los intereses de los trabajadores y del pueblo y no han pido investigación ni ningún tipo de acción sancionatoria contra los funcionarios implicados en esos hechos denunciados. Ahora se nos presenta esta situación, lo que nos indica que ha habido complicidad de altos niveles del gobierno, porque es imposible que no conocieran mucho de esto cuando ya había denuncias. Nosotros consideramos que aquí lo que está detrás de todo esto son contradicciones de las cúpulas del poder, una puna terrible de tendencias y también el manejo, digamos, manipulador de sectores del poder que permiten hechos de corrupción para luego actuar con interés político en contra de determinados sujetos que cometen delitos contra los dineros públicos. Nosotros consideramos que el pueblo venezolano merece una información completa de la situación y que también el pueblo venezolano tendrá que tener todo esto en cuenta a la hora de avanzar hacia una verdadera alternativa revolucionaria frente a estos acontecimientos que nos dicen de manera clara que en el poder hay grupos mafiosos, altos cargos implicados en hechos muy graves de corrupción que van mucho más allá de lo que se está asomando a través de estas informaciones de redes que no dejan claro de verdad qué es lo que está sucediendo. Nosotros reivindicamos la inocencia de los dos jóvenes gerentes, Alfredo Chirinos, Alguienito Ralba y de otros trabajadores y trabajadoras que han denunciado hechos de corrupción, así como el PCB lo ha hecho en distintos momentos, actos de corrupción que se han, digamos, multiplicado, se multiplicaron, se incrementaron durante este periodo de medidas coercitivas unilaterales en las acciones imperialistas y también con el uso de la llamada ley anti-bloqueo que ha sido un paraguas de silencio y de ocultamiento sobre prácticas irregulares y delictivas en negocios realizados por el Estado o alto funcionario del Estado venezolano. También queremos expresar nuestro punto punto de vista con relación a la Asamblea Nacional de Trabajadores en Lucha que acaba de realizarse este sábado 18 del presente mes. Nosotros consideramos un hecho importante que se había realizado, la Asamblea Nacional de Trabajadores en Lucha, donde se dieron cita expresiones diferentes que hacen presencia en el movimiento obrero sindical y gremial de Venezuela, donde estuvo representada la Central Unitaria Trabajadores de Venezuela y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, con posiciones del movimiento obrero sindical clasista. Pero nos llama la atención que se pretende también hacer un uso politiquero, algunos factores políticos partidistas que tratan de utilizar ese esfuerzo unitario para imponer su línea política, que no es la línea política que responde a los intereses de la clase trabajadora, sino a élites, políticas, muchas de ellas vinculadas a sectores del gran capital. Entonces nosotros reivindicamos la necesidad de una amplia unidad de acción con independencia y autonomía. No un planteamiento de pretendida unidad orgánica bajo el control de algunas élites político-partidistas, sino una amplia unidad de acción que le permita a la clase trabajadora liberar toda su fuerza, ganar confianza en sus propias fortalezas, en sus propias luchas y avanzar hacia el rescate de los derechos vulnerados, luchar de manera consistente, unitaria, por salarios dignos, por la indexación de los salarios y las pensiones a la canasta básica, por la restitución de los derechos infringidos con la aplicación del memorando circular 2792 y el instructivo de la ONAPRE contra la judicialización y criminalización de trabajadores y trabajadoras que luchan y denuncian y avanzar hacia un proceso de rescate del movimiento sindical que en gran medida permanece en manos de tendencias o individualidades que no responden a las necesidades de la clase trabajadora venezolana, sino que son patronales o están respondiendo a los intereses de algunos sectores del capital. Entonces, nosotros abogamos porque el esfuerzo iniciado a partir de esta asamblea sirva para conquistar una amplia unidad de acción avanzada de manera exitosa en las luchas y en el proceso de acumulación de fuerzas en favor de la clase trabajadora venezolana que tiene necesidad de derrotar las políticas neoliberales que están profundizando la miseria en Venezuela, que están cundiendo de, digamos, de hambre a nuestro pueblo y que están descargando todo el peso de la crisis y de las sanciones imperialistas sobre el pueblo trabajador. Por eso es importante que se salvaguarden el carácter unitario e independiente del esfuerzo unitario que se inicia o se relanza a partir de esta asamblea nacional de trabajadores en lucha. El buro político del Comité Central del PSV también expresa, una vez más, su apoyo absoluto a la lucha que llevan a cabo los trabajadores y trabajadoras de la educación y específicamente los docentes que siguen en la calle movilizándose en la mayor parte del país exigiendo salarios dignos y la firma de la convención colectiva magisterial. Al respecto debemos denunciar la actitud traidora de la mayoría de las directivas de las federaciones magisteriales y del sindicato Sinafuín que abandonan a su suerte los trabajadores de educación y se ponen al lado del patrón que ya como lo ha dicho de manera arrogante y provocadora la ministra de Educación, la ministra Santaella, dice que no va a haber firma de contrato colectivo y no va a haber aumento salarial, cosa que es una absoluta aberración por parte de esa autoridad puesto que está obligada por ley y por la Constitución a proceder a suscribir la convención colectiva y a asignar un incremento salarial de acuerdo a las demandas y las grandes necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación, lo llamamos a perseverar en la lucha, a no abandonar las calles, a lograr una unidad también con los padres y representantes, como el estudiantado y a recibir toda la solidaridad de nuestro pueblo y en ese sentido también lo llamamos a proceder a construir los comités de lucha por salarios dignos a través de asambleas democráticas participativas de todas y todas las trabajadoras de educación y avanzar hacia la transformación, el rescate del movimiento sindical magisterial desplazando a las cúpulas sindicaleras patronales y traidores. A la cual nosotros también queremos una vez más expresar nuestro total apoyo y solidaridad con la lucha de los docentes, de las y los docentes y todos los trabajadores de la educación que vienen vanguardizando una lucha tenaz desde el 9 de enero de este año una lucha que ha sido atacada y bombardeada de distintos frentes particularmente notable la traición de las cúpulas de la mayoría de la Federación Nacional del Magisterio y del Sindicato Nacional Sinafum que están respondiendo al plan del gobierno con una reducción del gasto público sacrificando el salario y las reivindicaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Por eso nosotros frente a esa traición de los sindicaleros y frente a las expresiones de arrogancia y de provocación de la ministra Santaella nosotros le decimos a los trabajadores y trabajadoras de la educación que perciben en la lucha. Los que han desmermado las movilizaciones las retomen con fuerza y en ese sentido nosotros una vez más hacemos un llamado a que todas y todos los trabajadores de la educación particularmente las y los docentes avancemos, avance en la conformación del Comité Nacional de Lucha para unir las movilizaciones nacionales de los docentes y para impedir que las pretensiones y las manipulaciones del gobierno nacional y las traiciones en las cúpulas sindicaleras logren el fracaso de esta lucha que sirve de ejemplo a todos los trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como del sector privado. Nosotros llamamos a trabajar por la unidad de todas y todos los docentes y de también avanzar con este Comité de Lucha por Salar a los Dignos avanzar en el rescate del movimiento sindical magisterial desplazar de las direcciones de todas esas estructuras sindicales a quienes traicionan de dar la espalda a los trabajadores y trabajadoras a servicio trabajadoras y trabajadoras a servicio del Ministerio de Educación. De manera tal que llamamos a realizar asambleas en todas las regiones, en todos los municipios y a proceder a construir las distintas instancias, los distintos niveles organizativos que conformarán el Comité Nacional de Lucha por Salarios Dignos. Debemos también hacer mención, denunciar nuevamente, el avance de la acción totalmente antidemocrática, autoritaria, que ha iniciado las cúpulas del gobierno del PSUV contra nuestro Partido Comunista de Venezuela. Denunciamos que sigue en desarrollo la segunda fase de la piratería política que desde la segunda vicepresidencia del PSUV vienen impulsando y organizando contra nuestro Partido Comunista de Venezuela, contra el PSB. Se están, estos mercenarios, tal como lo hicieron en Monagas, lo que fue denunciado por esta vía, están también montando asambleas con militantes del PSUV y militantes de otras organizaciones, incluso hasta militantes de derecha. Y están buscando a ex-militantes del PSUV también, para hacer creer que hay una supuesta base del PSUV que apoya las políticas neoliberales del gobierno del presidente Maduro y que está en contra de la dirección nacional electa en el 16 Congreso que acabamos de realizar. Pues esto es todo un montaje que fácilmente se desmonta, porque ya hemos venido denunciando con nombre y apellido a muchos de estos sujetos que por dinero se prestan a fabricar condiciones ficticias para una intervención judicial del PSUV. Quiero decir que el Partido Comunista está denunciando toda esta situación a nivel internacional y hemos logrado un amplio y contundente apoyo de partidos comunistas y obreros del mundo y que también estamos recibiendo un contundente apoyo de sectores de la clase trabajadora venezolana, de fuerzas populares y estas acciones propias de piratas de la política está significando más bien un fortalecimiento de nuestro partido, de su cohesión, de su fortaleza moral, de su fortaleza ideológica y política. Y la respuesta ante todo esto es un partido comunista luchando junto al pueblo trabajador, junto al campesinado, junto al movimiento popular, avanzando, organizándonos cada vez mejor, fortaleciendo nuestras capacidades de acción para darle una derrota contundente a los mercenarios que están pretendiendo intervenir en la vida interna de nuestro partido y derrotar tanto a la derecha proimperista como a la derecha gubernamental que aplica un programa de ajuste neoliberal profundamente antiobrero y anticomunerano. También el grupo político, el Comité Central del PSB, expresa su solidaridad una vez más con la lucha del pueblo peruano, la clase obrera del Perú, que enfrenta una feroz dictadura neofascista, una dictadura que expresa los intereses de mafias corporativas de sectores de capital y que está demostrando su indolencia, su irrespeto por la vida, por la integridad y la libertad del pueblo peruano. Acaba de, la representante máxima de la dictadura peruana, acaba de expresar su incompetencia, declararse incompetente para atender la emergencia del pueblo peruano ante un desastre natural que acaba de suceder, el efecto de movimientos telúricos en esa zona entre Perú y Ecuador. Bueno, es incompetente para atender la emergencia del pueblo peruano, pero no es incompetente para reprimir y asesinar a gente del pueblo peruano que lo que exige es que se respeten sus derechos democráticos. Entonces, no podemos sino generar la máxima condena de los pueblos y de todas las fuerzas democráticas, populares, revolucionarias de América Latina y del mundo contra una dictadura asesina que se ha impuesto en la hermana Nación de Perú. Nuestra solidaridad para los trabajadores y traidores, particularmente para la Confederación General de Trabajadores del Perú, que está siendo víctima también de un fuerte hostigamiento contra dirigentes sindicales y trabajadores afiliados a sus estructuras sindicales, a las estructuras sindicales de la CGTP, donde por cierto en su sede en Lima permanecen tanquetas de guerra frente a la sede, demostrando el carácter profundamente antisindical, antidemocrático y criminal de esa dictadura cívico-militar y patronal. Igualmente manifestamos nuestra solidaridad militante desde clase con los trabajadores y trabajadoras de Francia, las organizaciones sindicales clasistas de los trabajadores franceses que desarrollan una huelga contra la imposición de una medida totalmente arbitraria, antipopular y antidemocrática que es referida a la destrucción de las conquistas de seguridad social. El incremento de la edad para las jubilaciones de los franceses ha significado un golpe muy duro para ese pueblo y eso se está enfrentando con luchas, con movilizaciones, con huelgas y tienen todo nuestro apoyo, como deben tener el apoyo de toda la clase pobrera y de los pueblos del mundo. En esa misma onda nosotros también solidarizamos, nos solidarizamos con las luchas que están dando los trabajadores de Grecia, donde en Grecia se han realizado huelgas y movilizaciones rechazando un hecho terrible que sucedió hace poco allá, una colisión de trenes que produjo la muerte de 57 jóvenes griegos, una colisión, un choque que pudo evitarse si se hubiesen atendido las denuncias realizadas por el Partido Comunista de Grecia y el Frente de Trabajadores de Lucha de Grecia, el PAN, se había alertado que la privatización del sistema ferroviario de Grecia y el descuido de los planes de mantenimiento y de control del funcionamiento del sistema ferroviario ponían peligro la vida de las personas, de los usuarios de ese servicio y efectivamente sucedió. Eso ha provocado una gran indignación que se ha traducido en potentes manifestaciones, en huelgas generales, conducidas fundamentalmente por el PAN, el Frente Militante de Lucha de Lucha de Lucha de Lucha de Grecia y esas manifestaciones continúan, ahora también hay ataques a los derechos de los trabajadores y hay un ascenso en las luchas de la clase obrera y del pueblo griego y cuentan con todo nuestro apoyo como Partido Comunista de Venezuela, también el apoyo que ha expresado el sindicalismo clasista venezolano. Adelante camaradas de Grecia, adelante clase obrera griega a derrotar a los gobiernos al servicio del capital y avanzar hacia la conquista del poder para la clase obrera griega que es también un objetivo que nos planteamos en Venezuela y en todos los países donde se impone la dictadura del capital en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y los pueblos en general.